No, pero le pegaste a todos Si te gustan los videos de mi canal, suscríbete Y activa la campanita para no perderte ningún video También tengo Instagram, puedes visitarlo con el link de la descripción ¿Cómo están Gatosaurios? Sean bienvenidos y bienvenidas Gatosaurios a un nuevo video Un video donde vamos a estar jugando las escondidas Que no tratará Prevenom, no sé cómo le habré puesto el título Pero vamos a estar haciendo que no nos esté atrapando este pequeño... ¿Qué sería? ¿Cómo se llama Venom? ¿Qué es un qué? Un simbionte, ¿no? Un simbionte Venom, estamos con Spiderman Un alien negro, más bien Un parásito Un parásito Estamos con Flores, Spiderman y Maya Venturero Y aquí tenemos nuestra pequeña máquina Porque esta máquina, amigos, nos va a decir quién va a ser el simbionte Venom Este no es simbionte Yo no quiero ser simbionte Yo soy yo, yo quiero el simbionte Para que me come el hígado Spiderman no es simbionte Ok, vas Maya Tengo la cura, tengo la cura Tampoco, a ver yo No, no, todavía no, todavía no, todavía no Es alquiler, salga Yo no quiero ser simbionte, yo quiero tener diente No me gusta eso Dale, dale, dale No, es el simbionte Vas a Spiderman Vas a Spiderman Vas, Maya Vas, Maya No, por favor Gato, gato No Vas, Spiderman Es Flor, es Flor Sin diente Pero me lo saco a Spiderman Spiderman, ¿por qué? Pero ya no habían Ya era así, sí o sí, tú eras el simbionte Soy sin diente No, pero el simbionte sí tiene dientes Bueno, básicamente Gatosaurios como va a ser el primer juego Les vamos a estar explicando mientras lo estemos jugando Así que nos vamos a camuflear Bueno, Gatosaurios, como ven, nos transformamos en piedras ¿Quién es quién? ¿Quién es quién? Esta es Maya y este se despide Y obviamente Flor va a llegar de Venus Se fue a poner su traje Fue por un simbionte Pero mira Uh, aquí está Flor Voy a comer En vez de comer cerebros Va a comer Voy a comer piedras Ella me dijo que no tenía dientes Era sin dientes Era sin dientes Nos vamos a estar escondiendo Nos vamos a estar escondiendo ¡Aquí, Gatosaurios! Y vamos a poner NPS Que serían estos Para que obviamente No nos encuentre tan fácilmente Flor Si un simbionte Bueno, si un NPS de nosotros Mata a Flor Este Pues yo voy a ser el ganador Y solo va a tener Tres intentos De que le pueda pegar A A este A una piedrita Yo ya puse dos Recuerden que son trece Amigos Ok Ok Oigan, tenemos Tenemos un Un seis, dos, seis Los NPS voltean A ver No, pero si te la acercas Este A hablarles O no sé No sé Ustedes pónganlo Si Flor les equivoca Pues hagan de cuenta Que son NPS Ustedes también Sí, yo me estoy camuflejando De NPS Estoy listo Ascenso Estoy listo Bueno, yo también Yo también estoy listo Bueno, Flor Ya te puedes venir a A buscar, ¿no? A tu palo Sí, ya puedes venir Ya estamos escondidos Ese Oh ¿Ese quién es? ¿Quién se movió? Oh, ese Ese está moviendo ¿Quién es? Los NPS Ah, se mueven Se mueven Sí, sí, sí Oh Bueno, eso nos puede confundir Amigos Hola, ¿cómo estás, Aldiano? Estoy viendo al simbionte Estoy viendo al simbionte Lo veo Lo veo Lo veo Lo estoy viendo De veras Veo un agua Veo a un simbionte Veo a un aldiano Hola, Aldiano ¿Cómo estás, amigo? Oh ¡Se equivocó el simbionte! Oh, se equivocó el simbionte No, no, no Por favor Perdí una oportunidad Le faltan dos Uh Y el ese te va siguiendo En flor Estás a contratiempo Estás a contratiempo Que te mata Que te mata No, no, no Por favor No, por favor Ya Quédate quieto Güey Oh, lo mató Murió Murió ¿De quién era ese? Era mío Era tuyo Ok, Maya tiene ganado una partida Así que bueno Vamos a contar nuevamente A ver quién le toca, amigos Bueno, nuevamente Aquí está el ganador, gato Soy el ganador Aquí está No eres el ganador Todavía no Ah, que ganaste ahorita una Es verdad Yo pensé que Quería ser el simbionte Bueno, ¿quién va primero? Maya Ya, ya, ya Espíritu Ahora yo voy Ahora yo voy Ya, ya, ya Pero agarra tu cubo Espere ¿Vas, Flor? Sí, sí, sí Para que no toque igual Ok, y voy yo Uf 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 Uy, se están apurando todos Oh, ¿por qué otra vez Flor? Espere, aguanta Espere, no Yo lo toqué Yo lo toqué Yo te voy a agarrar Ah, bueno ¿Otra vez le tocó a Flor? ¿What? Sin diente Sin diente Sin diente Número dos Sin diente Otra vez No, no, pues La regla mejor Que no compita el siguiente Ok, ok Que no compita Flor Muy bien Sí, sí, sí Eveda, eveda, eveda Ok, yo pongo rápidamente ¿Qué? Ah, bueno Me salvé Gracias Otra vez Otra vez Ok, otra vez Uno Voy yo Va a espíritu Voy yo Mamaya Va a espíritu Voy yo ¡Noooo! ¡Noooo! Soy el sin diente Bueno, este Nos convertimos Y volvemos Y bueno, gatosauros Aprovechando de que yo voy a estar aquí Esperando Vamos a dejar un like Si tú quieres más jueguitos así Como por ejemplo Otro jugando este jueguito Pues deja tu manita arriba Y bueno Si te gusta esto Pues este Te voy a dejar cinco segundos Para que la puedas dejar Y no te pierdas nada el video Mientras nuestros amigos Están poniendo sus Sus este Sus NPCs Así que vamos a contar ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! Y es hasta cinco Así que bueno Vamos a contar amigos ¿Ya están preparados? ¡Eh! ¡Estoy preparado! Ok Estoy preparado Voy a ir Debo que ir con una espada ¿No habíamos dicho? Sí Sí, de madera Con una espada de madera Ok Me pongo la espada de madera Y vamos en game mode cero Va Venom Amigos Huelo sus cerebros Veo sus cerebritos Los estoy oliendo Por aquí no veo a nadie Porque si no ya me hubieran visto Flora ya es muy arriba No te has cambiado el skin Creo A ver Déjame verlo Ay, 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 ay Bueno voy a buscar a Spirit y a Maya por lo mientras Así que Eh... Spirit Te veo Te veo Te veo Te veo Me ves Te veo Aquí veo Aquí veo dos acostados Estoy viendo un simbionte Yo también Ok Este... Ah, no Si está viendo a este Estos no voltean a ver Mira Este es alguien ¿Quién es este? Ah, es Flor Es Flor Ok Los acostaditos son Flor Tengo a uno Veo a otro que está por aquí Y no anda viendo a los NPS Este es otro ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Es Maya Es Maya Es Maya Ok Los paraditos Y Spirit Es el zombie Lo veo Lo veo Ok Vamos Spirit Te puedes ganar Yo sé que puedo Spirit es el que está sentadito ¿O qué es Spirit? No Sí, es sentado Spirit es sentado Sentado Ok Y este es Spirit ¡Spider! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Amigos! ¡Gané! ¡Me comí a las piedritas! Bueno Vamos a ver ¿Quién más sigue, amigos? ¡Muere! Ok Spirit Creo que somos los últimos Vamos a darle Tú vas a ser el cindiente Spirit Pobre si eres ¡Ay! ¡Oh! ¡Le tocó más a la Ouli! ¡Ouli! ¡No! ¡Pobre si eres! ¡Ay! ¡Ay! ¡Eres el! Debes que ser el cindiente ¡Aaah! 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 ¡Vamos a ocultarnos, amigos! Bueno, Maya Ya puedes venir cuando quieras, ¿eh? ¡Ya! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Tin! 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 ¡Hola, Eddy! ¡Hola, Eddy! ¡Gatosaurios! Igualmente recuerden que si quieren ganarse un corazoncito Comenta quién va a ganar Si los skins de piedra O sea, nosotros O Venom Y el que comente eso Le estaría dejando un corazoncito Ahora sí, vaya Puedes hacer Lo que... ¡Uy! ¡Te veo, Eddy! ¡Pero, Eddy! ¡Hola, Eddy! ¡Hola, Eddy! ¿Cómo estás, Eddy? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Comenta, comenta! ¡Tú eres el Venom! Voy, voy, voy Estoy bastante nervioso Ok, este de aquí se ve muy sospechoso ¿Qué haces ahí, Eddy? ¿A quién buscas, Eddy? No, puedo alcanzar Uh, ok Pero el que no alcanzas ¿Crees que es o no es? ¡Ahí voy! ¡Gowly, Mowly! ¡Soy, soy, soy yo! ¡Soy yo! ¡Ay, Eddy! ¡Ya caíste, Eddy! Ok, sentado es gato Voy a buscar más ¡No! ¿Este es parado? ¿Este es paradito? ¡Oh, no! ¡Oh, un DPS! ¡Oh, no! ¿Por qué te mató tan rápido, Eddy? Porque solo te dio un corazón, Eddy ¡No! Perdió Vale, vale, vale Otra vez Solo te dio un corazón Vale, sí, sí, sí Date P ya Dale, dale, dale ¡Ah, aquí está uno! ¡Ay, oh! ¡Oh, es un DPS! ¡Es un DPS! ¡Dale, Eddy! ¡Lo puedes matar, Eddy! ¿Qué haces, Eddy? ¡No, me va a matar! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¿Debes que buscar a otro? Ok ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Eddy, encuéntrame! Ok, este está muy sospechoso y muy arriba Sí, sí, sí Pero acuérdate a quién le encontraste Al sentado Ajá ¡Ah, que ellos no sabemos cómo estén! Deben que estar puestos como deben que ser, ¿no? Sí Ah, ok, 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 ok Entonces, sí, al acostado y al parado ¡Uh, Eddy! ¡No, no! ¡No, ya perdiste, Eddy! ¡Ya perdiste! ¡Lo mató! ¡Lo mató! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba las piedritas! Ay, bueno, creo que la última le toca solo a Spearer Así que solo vamos al que Spearer fuente ¡No! Bueno, Spearer, ya puedes venir, Spearer ¡Los voy a encontrar! ¡Los voy a encontrar! ¡Los voy a encontrar, Eddy! ¡Uy! ¿Quién anda matando a... 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 a aldeanos? ¡Sospechoso! ¡Muere! ¡No, no! ¡Sube! ¡No! ¡Ya tan rápido! ¡Es que me vio feo! ¡Ay, viene por mí! ¡Córrele! 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 ¡Corre, Eddy! ¡Corre! ¡No! ¡Qué mal! ¡Corre, corre! ¡No sube, no sube ahí! ¡Ahí ya está seguro! Ya puedes seguir buscando a uno nuevo, Spearer Y poder matarlo también Al... al que te está matando ¡Te está esperando ahí el NPC, Spearer! ¡Ay, cuidado! Te dije que lo mates, Spearer ¡Ay, va a matar a Spearer! ¡Cuidado, Spearer! ¡Voy a este, moverse! ¡No, pero le pegaste a todos! ¡No! ¡No! ¡No fue más! ¡A mí me vio, pero... ¡No! ¡Pero le mataron todos mis... Todos mis... ¡Mis Mike! ¡Mis Mike! ¡Pero qué técnica más épica! ¡Mira cómo saltan de felicidad! ¡Vá a comer! ¡Sí, desde aquí los estoy viendo! Pues bueno, Gatosaurios, creo que el único ganador ¿Quién fue, amigos? ¡Dígalo! ¡Yo! ¡Yo fui! ¡Yo fui el que maté a todos, Gatosaurios! Recuerden que si quieren ver más videos así de escondidas Si les gustó, pues dejen su manita arriba Y comenten lo que les dije Y si apoyan... O sea, si hacen todo eso, lo que les dije Pues obviamente va a estar más videos así Recuerden... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!